de la entrevista y para esto me acompaña Lucho Duque, quien es candidato a diputado en el circuito 8-2. Bienvenido a las pantallas de FTV. Muchas gracias, Rancés, y por la oportunidad de poder estar aquí hoy frente a esta audiencia para que escuchen a sus candidatos, puedan escuchar a candidatos que realmente estamos buscando poder llegar a esta Asamblea Nacional de Diputados para poder representar a un distrito que ha sido olvidado por tantos años, de tener la misma representación por más de 20 y 30 años, los mismos problemas sin resolver y seguimos en la misma problemática. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Pero bueno, ya nos involucramos y ahora estamos aquí con una opción para todos ustedes, para representarlos con dignidad en una Asamblea Nacional de Diputados que hoy están peleando y no se están poniendo de acuerdo con los proyectos de ley que hay que discutir, que son prioridades para el país. Yo voy a iniciar con esto. Veíamos ayer, un dime que te diré, entre el señor Juan Diego Vázquez y también el presidente de la Asamblea. Por la creación de corregimientos y un distrito en Bocas del Toro, ¿es esto realmente necesario justamente en este periodo en el que estamos rumbo a las elecciones? Mira, García, claramente que no. Ellos lo que están buscando es poder aprobar estos proyectos de ley que crean nuevos corregimientos y distritos por una simple razón. Existe lo que es la descentralización, los dineros que reciben las juntas comunales y también los municipios que sirven de una u otra forma para apoyar a las comunidades. Pero lo que pasa aquí es que sabemos que esa plata llega para hacer política. Y dos, muchos de los proyectos de ley que estaban presentando no cumplían con los estándares o los requisitos mínimos para poder crear un municipio ni tampoco un corregimiento. Entonces estaban tratando de crear proyectos de ley para crear corregimientos y distritos que van tan fuera del margen de la ley. Son cosas que nosotros tenemos que tener velantes como panameños. Tengo entendido que ya en este momento que se está discutiendo esto en la Asamblea Nacional de Diputados, se rechazó lo que fue la creación de estos corregimientos y se están incluyendo nuevos proyectos de ley a discutir, que sí son prioritarios para el país, que es una lucha que los candidatos independientes están logrando en estos momentos. Por lo menos pudieron incluir en el orden del día que se discutiera reformas al reglamento interno, que son parte de mis propuestas. También incluir estos proyectos de ley que busca modificar la ley que otorga los auxilios económicos y también aquella que busca crear mínimos estándares de transparencia para el otorgamiento de becas y créditos educativos a las personas. Son proyectos de ley importantes que como ciudadanía tenemos que velar que se cumplan, que tenemos que apostar a que se puedan reformar para nosotros podernos sentir más tranquilos. Porque a quién no le crea una indignación ver que hay personas que no necesitan el dinero y están recibiendo auxilios económicos hoy, que hay familias que lo están necesitando y no lo reciben y simplemente los rechazan. Y cuando van y lo solicitan, tampoco los reciben. Entonces ya tenemos que apostar a diputados que lleguen a esa asamblea a discutir proyectos de ley prioritarios para el país. Vienen este año, vamos a tener muchas crisis, por lo menos todavía tenemos que cerrar el tema del plan gradual de Sierra de la Mina. Tenemos que tocar la crisis del sistema de pensiones que se va a estar tocando este año y viene para el 2028 lo que va a ser la renovación del contrato con ENSA, el tema de la electricidad. Entonces hay temas que tenemos que tocar con mucha prioridad y yo le pido, insto a los panameños que decidan en estas elecciones por gente que tenga la capacidad, la preparación y los principios y que lleguen con propuestas que puedan transformar esta realidad. Porque volver a vivir lo que vivimos con el contrato minero no podemos seguirlo haciendo aquí en nuestro país ahora con el tema de la electricidad y también con la crisis de la Caja del Seguro Social. Señor Duque, por ejemplo, en las elecciones pasadas hubo 4 o 5 candidatos independientes. Uno de ellos se fue al PRD. ¿Qué le garantiza a la gente, al votante que está en su casa, que estos candidatos independientes que vayan a llegar a la Asamblea Nacional no van a dejarse arrastrar por estas corrientes políticas? Mira, yo lo único que les puedo garantizar a las personas es que nos den esa oportunidad de poder llegar. A un diputado como Juan Diego Vázquez, cuando lo intentó en su momento, nadie tenía la credibilidad de lo que él iba a hacer. Todo el mundo, cuando yo voy a las calles, me dicen, Lucho, ¿pero qué va a pasar cuando tú llegues? ¿Te vas a corromper? ¿Te vas a dejar comprar por los partidos? ¿Te va a pasar que, como siempre, el sistema te va a absorber? Bueno, yo lo que les respondo es, uno, nosotros venimos, lo que les puede dar garantía a ustedes es que venimos representados por un diputado como Juan Diego Vázquez, que él ha venido haciendo las cosas bien. Segundo, nosotros ya hemos renunciado a todos los fueros y privilegios que tienen los diputados hoy. Hemos presentado nuestra declaración de bienes y conflicto de intereses. Y venimos con acciones a demostrar que queremos trabajar con transparencia y rendición de cuentas. Por ejemplo, yo, ahorita como candidato a diputado independiente, me comprometí inscribiéndome en un trabajo que ha organizado Libertad Ciudadana y Transparencia Internacional para transparentar la Asamblea en el próximo quinquenio. Esos son compromisos que nosotros hemos adquirido. ¿Y qué conlleva ese compromiso? Modificar ese reglamento interno para poder robustecer nuestra Asamblea. Como que la comisión de presupuesto no sesiona puertas cerradas. Como que también las contrataciones públicas a la Asamblea Nacional de Diputados sean por concurso público y que contengan roles bien definidos para evitar la planilla paralela y también el tema de las botellas y muchas otras acciones más que nosotros buscamos poder llegar para poder trabajar. Entonces, eso crea un poco más de confianza cuando tú trabajas con transparencia y rendición de cuentas. Yo tengo una frase, Ramsés. La frase célebre que la hemos escuchado de Nayib Bukele por mucho tiempo. La plata alcanza cuando no se la roban. Yo la incluyo y no se la roban si hay transparencia y rendición de cuentas. ¿Por qué le preguntaba lo de los independientes? Solo ayer veíamos que un grupo de candidatos independientes a representantes dan su apoyo al señor Willy Bermúdez. Claro. Hoy, uno de estos candidatos dice, no es que yo no lo voy a apoyar. Entonces, queda ese sin sabor en la población de qué es lo que realmente están postulándose como independientes que al final podrían ser no tan independientes. Claro, mira, es que hay que hacer una docencia aquí porque hay personas en la calle que tampoco lo entienden. Claro. Independiente es aquel que no está inscrito en un partido político y no depende de ningún poder económico. Eso es así, básicamente. Entonces, candidatos de libres postulaciones, todo aquel que entró a la contienda electoral, estaba inscrito en partido o no y quería competir. La ley lo permite. ¿Es justo o no? Eso hay que discutirlo en el próximo quinquenio. Claro. Con respecto a lo que tú mencionas puntualmente, yo creo que los candidatos tienen que actuar con... Cada uno está actuando según la estrategia que tiene. No sabemos si esa estrategia le va a funcionar o no le va a funcionar. Si está consona o no está consona con los principios que ellos buscan. Yo creo que hay que ser consonos. Por ejemplo, yo en mi candidatura nos hemos mantenido 100% independientes. Tenemos una candidata a la alcaldía también 100% independiente y candidatos a representante 100% independiente. Es decir, no estamos a amarrar ni un poder económico, ni un poder político y tampoco hicimos ningún tipo de alianza con partidos políticos. Para nosotros como candidatos a diputados en circuitos plurinominales no podríamos hacer ningún tipo de alianza, pero tampoco apostamos a hacerla si hubiéramos tenido la oportunidad. Se me está acabando el tiempo y no quiero finalizar la entrevista sin conocer parte de su propuesta. Me gustaría que usted me diga por lo menos o me puntualice tres de esas propuestas que usted le está dando en estos momentos a esos electores en San Miguelito. Claro que sí, Rancés. Mira, la primera propuesta tiene que ver con modificar ese reglamento interno de la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, primero hay que llegar. Si no llegamos no lo podemos hacer. Y segundo, hay que trabajar con las personas correctas que quieran hacerlo, independientemente que venga de partido o no. Pero es que los de los partidos siempre se oponen a que se discute el tema del reglamento. Le ha tocado al señor Juan Diego Vázquez ya. Aquí vamos a tener una ciudadanía consciente de saber escoger candidatos dentro de los partidos que también tengan una visión distinta. Porque si seguimos escogiendo lo mismo, vamos a tener lo mismo. Y yo soy la persona que cree que dentro de los partidos hay gente buena y gente mala. Lastimosamente hoy estamos siendo gobernados por los malos. Y esa gente buena dentro de los partidos que también levante su voz, que también pelee. Mi segundo proyecto de ley tiene que ver con los temas de reformar la ley orgánica de educación. Necesitamos transformar a Panamá en un hubo educativo de más alto nivel. ¿Para qué? Para poder transformar la currícula en académica y que esté alineada con lo que el mercado laboral está necesitando. Y transicionar un sistema educativo de inglés de calidad. Yo vengo a estudiar el sistema público de educación. Salí del sistema público con deficiencia en el inglés. Me costó poder avanzar en mi vida profesional porque no sabía hablar inglés. Eso hay que mejorarlo. Ayuda en el turismo a conseguir empleo y también hacer a Panamá mucho más atractivo. Y tercero, busco impulsar el proyecto de ley 1090 que protege el medio ambiente, promueve el reciclaje y la economía circular. Con esto vamos a poder tener un Panamá más sostenible, un San Miguelito más sostenible y con menos basura. No prometo sin basura, con menos basura. Apoyando a los, apoyados con los gobiernos locales. Porque esto es a nivel normativo, pero hay que bajarlo a la parte de implementación. Que un gobierno local, una alcaldía y una junta comunal, sí lo pueden establecer. Crear el tema de los incentivos a las empresas para que puedan producir más productos sostenibles, que estén enfocados en la economía circular. Capacitar y hacer docencia desde las escuelas, universidades, a la comunidad en general. Para que podamos tener un país que esté con una cultura de reciclaje y apostando también a la micro, pequeña y mediana empresa para que puedan producir productos que sean sostenibles y que estén alineados a volverse a reincorporar dentro de la economía. Antes de finalizar, 30 segundos adicionales, porque ya se me acabó el tiempo, 30 segundos para que invita a la gente a votar por Lucho Duque. Claro que sí, miren, nada más nos quedan escasos días para el día de las elecciones. Necesitamos escoger bien a candidatos a diputados que los vayan a representar, con dignidad, con preparación, principios y propuestas. Entonces yo los exhorto que este 5 de mayo voten por un candidato aquí en San Miguelito que busca poder llegar para poder hablar por ti y para poder ser esa voz que va a trabajar con dignidad y responsabilidad, entendiendo que la responsabilidad que ustedes nos están dando no es simplemente llegar a un puesto, sino es poder trabajar por todo un país. Espero contar con tu voto este 5 de mayo y que Dios te bendiga. Amigos televidentes, era Lucho Duque candidato a diputado en el circuito 8-2, iba a cambiar el circuito, circuito 8-2 en San Miguelito. Adaluz, es momento de continuar contigo y más informaciones.